vamos por el palomo de tomeo vamos a ver que pasa voy a ir grabando lo que hagan lo que no hagan no se va a grabar espera que no lo veo ahora bueno, para donde cogió a ver, está volando atrás del edificio está volando atrás del edificio mira como están las suritas ya volando por ahí van dos el palomo anda por aquí atrás no lo veo con tanto pájaro negro de lejos parecen palomos el palomo no se ve ya no lo veo por ningún lado pasó para acá con dos suritas pero ya no lo he visto más mira eso que cantidad de pájaros negros hay macho parece bueno vamos a esperar a ver si lo veo bueno señores han pasado diez minutos y el palomo no lo veo por ningún lado no sé dónde estará desayunando ah mira lo veo es aquel no eso es un surito y es que hay paloma volando aquí arriba es lo que me jode a mí para que te vas por ahí si aquí hay paloma mira por ahí van tres y esos hay en la esquina mira en la nave aquella también hay no se ve por el sol ahí atrás mira cómo está el tejado lleno no sé no entiendo nada veinte minutos y no lo veo por ningún lado para allá atrás hay palomas volando yo les digo que los palomos cuando están casados son leones cuando los pones a robar a mí en mi casa me duran un ratico mucho un ratiquito ¿por qué? porque los pongo a robar no los tengo casados ni le echo hembra por la noche ni nada de eso solito solo como es pues nada vamos a esperar lo mismo cuando viene trae una paloma y la mete eso es así claro pero si llega su hora y no ha virado está descalificado aquí se deja que posen que hagan lo que quieran pero una hora perdido de tu casa ya es demasiado ya es demasiado es que no puedo grabar nada porque lo voy a grabar los pájaros eso mira si no es que no lo veo por ningún lado no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo